Se llevaron a cabo elecciones legislativas en Corea del Norte, aunque solo había un ganador posible previamente aprobado. Cada cinco años el régimen celebra los comicios para designar a los miembros del Parlamento. Los norcoreanos, entre ellos el jefe del régimen, Kim Jong-un, acudieron el domingo a las urnas, aunque en los comicios había un solo ganador posible. La formación de Kim, el partido de los trabajadores, dirige con mano de hierro el país, pero cada cinco años se celebran elecciones legislativas para designar a los miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo el Parlamento norcoreano. En línea con uno de los lemas preferidos de Pyongyang, la unidad en la determinación. Las papeletas de voto solo incluían un nombre por circunscripción previamente aprobado. En teoría los electores pueden tachar este nombre antes de votar, pero en la práctica no se conocen casos. La agencia de noticias estatal dijo que en las anteriores elecciones en 2014 la tasa de participación fue del 99.97% y que los únicos que no participaron fueron quienes se encontraban en el extranjero o trabajaban en el mar. En ese entonces los candidatos obtuvieron el 100% de los votos de sus respectivas circunscripciones.